Este 13 de enero arranca la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine Judío en México, una muestra que invita a la reflexión, el diálogo y la diversidad a través del cine. Estamos llegando cada vez a más ciudades junto con el apoyo de Cinépolis. Este año, junto con Guadalajara y Cancún, que ya habíamos ido el año pasado, se le suma Plaza Río Tijuana, Esfera en Querétaro y las Américas de Monterrey. La selección oficial está compuesta por siete películas y cada una de ellas tendrá un evento especial. El árbol de aceituna será la película inaugural, una historia que da cuenta de la amistad entre un piloto israelí y un niño palestino que derriba su avión. Tenemos Israel Contemporáneo, donde traemos una película, la primera película de terror que se produce en Israel, que es el lobo feroz. Quentin Tarantino dijo que era la mejor película del 2013. El 29 de enero se realizará una proyección especial en la Sinagoga Histórica de la Ciudad de México de La Llave Perdida, del director Ricardo Adler, quien estará presente para charlar con el público. Y en el Autocinema Coyote es otra de nuestras sedes que se unen para mi gran aventura sexual, para que todos los jóvenes que no sé si quieran ver la película o no, pero puedan ir al Autocinema y disfrutar de una noche un poco diferente. Una película inconclusa es el documental que no debe pasar inadvertido en este festival. Después de la Segunda Guerra Mundial fue encontrado en un archivo de Alemania del Este una película de 60 minutos con el título Ghetto, que daba cuenta de la vida en estos lugares. 40 años más tarde se descubre otra película complemento de la primera. El director Jair Herzonsky recupera este material y demuestra el engaño cinematográfico escondido detrás de estas imágenes grabadas con solo una finalidad, la propaganda nazi. Noticias 22, Julio López